por el panorama económico nacional, el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras. Ella viene del Estado Nueva Asparta, además nos comentaba el tema del turismo que en esta época además es muy importante para el Estado Nueva Asparta. Esta semana es crucial que además, de hecho Globovisión está allí desplegado con una cobertura por la celebración de la Virgen del Valle que es este 8 de septiembre. Y bueno, también en días anteriores teníamos al presidente del Consejo de Turismo y él nos explicaba cómo no se ven los índices que se esperaban para este azueto, esta temporada de vacaciones. Por supuesto, una cosa es tener la idea de un cambio y otra cosa es que realmente el cambio se produzca. No es una cuestión de solamente promocionar o promulgar una ley, que viene cierto por ejemplo la Ley de Zonas Económicas Especiales que veníamos conversando. Yo felicito por supuesto el trabajo, por ejemplo, te puedo decir, independientemente de nuestras ideologías políticas o diferencias que podamos tener al diputado Abiel Mamora que se ha encargado y se ha establecido en el Estado Nueva Asparta para trabajar con respecto a ello y se ha sentado con cada uno de los factores. En el caso del impuesto a las grandes transacciones, que no son grandes transacciones, obviamente todo el que sabe que está en las calles de Venezuela, que maneja bolívares como dólares, puede saber que a todo lo que va a cancelar en dólares tiene que pagar. Para mí, desde mi criterio, mi punto de vista, no soy economista, es una doble tributación, en donde la gente no solamente paga el IVA, sino que también paga este 3% del valor en dólares, en donde a quién golpea más esto. Eso me recuerda a los edictos, no sé si recuerda los edictos que se colocaban, donde los emperadores, ¿a quiénes les pesaba? A los pobres. Le pesaba a la población vulnerable y esto sigue sucediendo lo mismo. Entonces tenemos una ideología de gobierno. Y que tampoco cumplió, disculpe que le interrumpa, el objetivo de proteger nuestra moneda nacional, que era uno de los grandes. Ya vimos lo que ocurrió en días anteriores. Hace una o dos semanas había una crisis en donde los comerciantes estaban cerrando las puertas para hacer cambios de precio y evidentemente cuando tú vas a hacer un nuevo cambio o vas a recibir el producto, ya lo recibes con el aumento. Si baja el precio del dólar, no bajan el precio de los productos. Entonces seguimos en esta secuencia de nunca acabar. Nosotros desde el partido, desde Acción Democrática, debo mencionarlo, hoy a la mañana nuestro secretario general tuvo una entrevista excelente. Es nuestro candidato presidencial por Acción Democrática, nuestro secretario general Bernabé Gutiérrez, del cual de verdad las mujeres nos sentimos muy orgullosas por su sapiencia, por su sabiduría, por su experiencia. Creemos fielmente que esto no es un problema de ideologías políticas. Sin embargo, para que en este país exista un verdadero cambio, debe haber un cambio de gobierno y es muy sencillo. La gente necesita, y lo voy a repetir las veces que sean necesarias, necesita tener confianza y seguridad jurídica. Nosotros venimos pasando de unos gobiernos en donde había autonomía, en donde había separación de poderes, independientemente de quién llegara al poder. Ahora vemos que todos estamos al unísono, todo el poder está muy centralizado. Entonces necesitamos hacer un refrescamiento. Con los ADECO siempre se ha vivido mejor. El día jueves, hablando de doctrina, hablando de pensamiento, vamos a hacer un taller relacionado con el rol de la mujer en la política, relacionado con la perspectiva de género y de todos estos novedosos criterios, definiciones que se están dando. ¿Por qué? ¿Va a ser abierto o solo para Acción Democrática? No, la invitación es para todos los que quieran asistir. En el piso 3 del CEN de la Florida vamos a estar allí preparando a las mujeres y a los hombres para que también sean informados de estos nuevos proyectos, porque a nivel del Consejo Nacional Electoral viene una reforma de la ley en donde lo que se está buscando, lo que buscamos nosotros las mujeres de Venezuela, es la paridad, que sea de forma impositiva, no un exhorto en donde los partidos políticos, bueno, haya que buscarlos y decirles hay que colocar el nombre de una mujer. No, sino que a través de los principios de igualdad, en definitiva, se le dé a la mujer su papel, su importancia y su mérito. Si la mujer está preparada para liderar un Estado, una Nación, una Alcaldía, pues que sea bien merecido y definitivamente esta reforma se viene con cosas muy importantes para las mujeres. Bien, diputada, ya para cerrar, ha tocado temas que son también muy importantes, como el tema de la paridad y también tocaba el tema de las primarias. Ya Acción Democrática tiene su candidato, que es Bernabé Gutiérrez, y aquí hemos tenido distintas visiones de diferentes partidos. Cada uno ha planteado sus argumentos, primarias con doble vuelta. Hay partidos de la plataforma monetaria del G4 que no quisiera que estén otros grupos de la oposición dentro de esas primarias, pues hay quienes quieren que esté el CNE, otros que no. La visión sobre esas primarias que tiene Acción Democrática y desde su visión como dirigente femenina. Aquí hay una sola realidad, definitivamente nos tenemos que poner de acuerdo. Ahora bien, no podemos olvidar, el problema del venezolano es que olvida muy rápido, no podemos olvidar lo que ha venido sucediendo, quienes llamaron a la abstención. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a un partido como las siglas de Acción Democrática, que el 13 de septiembre, por cierto, vamos a cumplir 81 años, estamos de mes aniversario, y en donde estamos reprogramándonos, acabamos de venir de unas elecciones, en donde hemos abierto las puertas a las nuevas generaciones, a nuevas secretarías, ya somos 13 sectores los que cumplimos, incluso el sector de la ciencia, la tecnología, los indígenas, ya no solamente somos los jóvenes y las mujeres, sino que hemos abierto todo un abanico, en donde le hemos dicho a la población que pueden confiar en Acción Democrática, porque tenemos obras, porque hemos hecho este país, porque hemos hecho las vías, hemos hecho las grandes obras, no solamente en salud, en vialidad, sino también en lo social, las grandes becas Gran Mariscal de Ayacucho. Creo firmemente, como lo dijo nuestro secretario general, que hay que buscar la forma en un consenso, en una mesa donde todos estemos sentados. Pero sin olvidar que el llamado abstencionista nos hizo muchísimo daño, y aquellos que llamaron abstención son los mismos, que hoy en día quieren excluir a otros factores. ¿Con qué derecho piensan excluir? Y que incluso hay grandes diferencias allí, desde la misma línea de Acción Democrática, quienes decidieron participar y aquellos que no estuvieron. Hay divisiones y también la población, ya para finalizar, lo percibe así. Nos indican que ya nos tenemos que ir, pero quería que por favor dieras este mensaje ya para cerrar. Pienso que es muy sencillo. Nosotros fuimos a una elección en donde se aperturó la oportunidad de que cualquiera que quisiera guiar este partido postulara su nombre, en un proceso abierto, en donde cualquier plancha se podría presentar, y así no lo fue. Sigue reinando un tipo de egoísmo, un sectarismo, en donde nosotros los adecos decimos somos policlasistas, nosotros los adecos somos de centro izquierda, nosotros tenemos doctrina, tenemos formación, y somos, y le quiero decir al pueblo de Venezuela, Acción Democrática, los hombres, las mujeres y los jóvenes de Acción Democrática somos el único partido a nivel nacional que tiene la fórmula para presentar, para renovar y para volver a construir a Venezuela. ¿Por qué, Rosa? Porque ya lo hemos hecho. Porque con Acción Democrática se vive mejor. Bueno, gracias por estar con nosotros y darnos sus argumentos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hoy no pudimos revisar los comentarios de nuestra audiencia, pero nosotros vamos a seguir por esa vía, pues dándole respuestas a través de las redes sociales. Agradecemos que estén allí al pendiente de nuestra edición de Argumentos, y también les recordamos que esta entrevista, así como la de nuestro invitado anterior, la pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB, después de la reposición de las 11 de la noche. Nos despedimos, será hasta una nueva edición de Argumentos. Chao.